...dilusionado por todo lo que estoy viendo desde las elecciones donde eligieron o elegimos a Pedro Sánchez, que ya ha corrido y ha llovido. Eso fue en el 28 de abril, fíjate. No digo que ha llovido mucho, pues no ha llovido, pero bueno, ha pasado tiempo. Bueno, hemos tenido algunas tormentas de granizo, pero bueno. Exactamente, pero entonces, a ver, yo creo que estamos ahora un poco encerrados en un círculo vicioso y no solamente por las elecciones, sino en la situación política en general. ¿Y cuál es ese círculo vicioso que estoy de acuerdo con David, que tiene que ver mucho con la imagen? ¿Por qué? Porque, a ver, si David es un político, yo soy otro político y empezamos a hablar, bueno, yo creo que lo que le conviene al país es invertir un poco más en la agricultura, o le digo, tú eres un cerdo, ¿qué sale mañana en los medios? Pues lo del cerdo fijo. Entonces, poco a poco hemos ido educando, entre comillas, a los políticos, los medios de comunicación, y al final los ciudadanos, de que o damos un sasca mayor, o decimos la burrada más fuerte, o vamos a la apuesta más gorda, al hórdago peor, porque si no nos salimos... Pero la política no puede ser eso, la política no puede ser eso. Claro, pero es que si no nos salimos en la tele, y políticos que no salen en la tele, a nivel nacional, y yo creo que también autonómico, no existe, no existe. Y al final, ¿quiénes deciden el rating? Nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos solo somos lo que le hemos dicho a los programas de televisión, oye, si no me sacas el que le di... De hecho, yo he conocido fotógrafos que han ido a una marcha o algo, y se armó un escándalo, y no estuvieron allí en el momento del escándalo a tomar la foto, y lo que le arman es un follón del medio de comunicación, que cómo es posible que no ha sacado la foto donde estaba el hombre con el palo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos enseñando? Estamos enseñándole a los políticos a que tienen que dar palo, sascas, en crispar todo el tiempo, porque si no, no hay nada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que corre el tiempo, a última hora, media hora antes se reúnen, ¿por qué? Porque al final, tiempo que pasa, tiempo que mi voto empieza a ser más caro. ¿Y dónde están los ciudadanos? ¿Dónde está...? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!